Vale, explicaros rápidamente cómo funciona el OCEMPIC, el tratamiento del OCEMPIC. Bueno, inicialmente comienzas con la dosis más bajita, existe la de 0,25 y si tras este mes de tratamiento no ha habido ningún tipo de contraindicación o no ha habido ningún tipo de efecto secundario grave, por decirlo así, pues seguidamente se subirá a una dosis de 0,5. El OCEMPIC existe hasta el 1 miligramo, ¿vale? Entonces depende del nutricionista o el endocrino, conforme vaya viendo la reacción y la tolerancia al medicamento, pues te pueda ir prescribiendo uno u otro. ¿Vale? Importante, es una inyección, simplemente es una pluma en la que lleva cuatro agujas. Por lo tanto, cada aguja se utiliza para cada semana, es decir, solo es necesario que te pinches una vez, suele ser siempre a la misma hora, más o menos a la misma hora y el mismo día. ¿Vale? Puede ser en las piernas, en los brazos, en la cara de la pierna, en los brazos o en el abdomen. ¿Vale? Exactamente es muy parecido a lo que es una insulina. La aguja es muy pequeñita, por lo tanto apenas vas a notar nada. Como veis, se va cambiando la aguja conforme pasan las semanas y te dura para un mes. ¿Vale? Y seguidamente, posiblemente subas de dosis. Bueno, ¿qué puedes notar en las primeras semanas? Las primeras semanas sí es cierto que puedes notar, sobre todo en los primeros días, sensación de náuseas, sensación de angustia, es decir, sensación de malestar, movimientos peristálticos aumentados. En algunos casos tienen vómitos, tras el tratamiento continuado suele dar, suele provocar un estreñimiento. ¿Vale? Pero sí es cierto que son, en comparación con el medicamento este que he hablado inicialmente en el vídeo, que es el Orlistat, son efectos secundarios muy leves, por decirlo así, a nivel de aquel que estábamos hablando. Por lo tanto, son efectos secundarios que durante los primeros días, mientras se adapta por lo menos el medicamento al cuerpo, sí es cierto que son más fuertes y luego con el paso de los días, es decir, no llega ni a la semana, el cuerpo ya un poco se va estabilizando. Importante, hay determinados síntomas que no se van. Es decir, cuando, por ejemplo, comes una cantidad muy elevada, esta posiblemente no se vaya. Es decir, te da una sensación de náuseas, una sensación de angustia. Pero ese es el efecto realmente un poco que se intenta, de saciedad, que se intenta para tratar el tema del sobrepeso. ¿Vale? Sí es cierto que, como ya hemos dicho, es un medicamento que a nivel de efectos secundarios son muy pequeños. Importante, ¿qué es lo que hemos oído y mirado en todos estos vídeos en los que nos ponemos a hablar de lo centín? ¿Qué es lo que ocurre? Porque hay gente que dice que es, bueno, que puede ocasionar problemas de tiroides, puede ocasionar problemas de páncreas. ¿Esto es real o no? Vamos a ver, lo que sí es cierto, que hay que decir que sí existe algún tipo de estudio en el que se han comprobado que puede existir en personas que tienen problemas de tiroides o problemas de páncreas, ha habido una inflamación del páncreas. Pero hay estudios previos en los que no se, exactamente, no se especifica que haya sido por el tema de lo centín. Pero es importante tratar que en el caso de que la paciente tenga estos tipos de problemas, pues claro, evidentemente se pretende evitar este efecto. ¿Vale? Pero si no existe ningún tipo de problema más, es decir, a nivel de tiroides o a nivel de páncreas, ¿vale? Pues el tratamiento puede ser adecuado. Bueno, importante decir también que, bueno, lo que vas a provocar y es que lo que vas a, una vez que se inyecta, estás durante toda la semana y no tienes que pinchar absolutamente nada. A diferencia de su antecesor que tendrías que inyectar todos los días la inyección. En este caso no es así. Por lo tanto, evidentemente ha sido un poco boom por la comodidad y la facilidad a la hora de la aplicación del medicamento. Y que un poco es una inyección diaria a la semana y te olvidas. Y se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, es importante saber que existen estudios en los que se ha comprobado perfectamente la eficacia de este medicamento. Tanto para las personas que tienen sobrepeso como las personas que tienen, se ha utilizado para la diabetes, ¿vale? Que sí existen estudios previos en los que personas que no tienen diabetes sí la pueden utilizar y tienen sobrepeso y no han tenido ningún efecto secundario grave. Por lo tanto, es un medicamento que, como os he dicho anteriormente, posiblemente en unos meses veamos un boom de todo este tipo de generación, ¿vale? Por lo tanto, deciros un poquito que son las cosas buenas y las cosas malas. Como mi opinión profesional, os puedo recomendar que yo soy muy optimista y deciros que sí creo que en el paso de los meses vamos a comprobar cómo estos medicamentos van a ser, vamos a oír opiniones muchísimo más positivas en el sentido para utilizarlo. Aunque sea solo como tratamiento de obesidad, no solo como diabetes, sino como solo tratamiento de obesidad. El problema es que ha habido unos meses de abastecimiento y se tenía un poco que llamar un poco al uso de la razón y decir que este tratamiento era ideal y que lo dejáramos para solo el tema de la gente que era diabética. Pero una cosa no quita a la otra. Por lo tanto, sí es cierto que tienen prioridad para la gente que tiene un problema de diabetes, pero no podemos decir que este medicamento no es eficaz o que te va a generar un gran problema en el caso que se utiliza para el tratamiento del sobrepeso. Porque no es real. Porque el medicamento está utilizado para lo que está y evidentemente estamos viendo como numerosos nutricionistas, numerosos endocrinos prescriben el tratamiento perfectamente sin ningún problema y con toda la tranquilidad que tiene el profesional de pautarlo, sin tener ningún tipo de diabetes, solo para sobrepeso. Por lo tanto, hay que quitar muchos miedos con los que estábamos oyendo en muchas redes sociales. Es un medicamento seguro que con el tiempo se utilizará para los dos tipos, diabetes y obesidad. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a él, puesto que existen numerosos clínicos, directores clínicos, incluso de la misma asociación estadounidense de la diabetes, en los que recomiendan el medicamento, ya no solo para la diabetes, sino que evidentemente es también para el tema del sobrepeso. Por lo tanto, tenemos que tener un poco la confianza en él, ¿vale? También decir una cosa, y esto ya es un poco a modo personal. Bueno, evidentemente hay que tener cabeza, hay que tener uso de razón, y ante un tema de abastecimiento es importantísimo que en este caso los que sean prioritarios los pacientes que son diabéticos. Ante eso no hay duda. Pero también hay que hablar un poco al tema de la profesión y al tema de lo que es el medicamento y su uso. Y todos aquellos profesionales en los que lo han estado estudiando e investigando. Y hay que pensar un poquito que esto, que en este caso, la controversia que ha habido de no se puede utilizar porque dando determinados tipos de problemas, hay que tener mucho cuidado porque te pueden causar determinados enfermedades de salud. Bueno, hay que también tener un poco, pensar que, bueno, hasta qué punto, bueno, si actualmente en dos quintas partes de la población mundial tienen sobrepeso y ya nos están diciendo que en el 2035 más de la mitad de la que somos tendremos sobrepeso, esto da un poco que pensar. Y por lo tanto, si un medicamento es tan eficaz y tan seguro, ¿por qué llegar a un extremo, en este caso, y tener un nivel de sobrepeso muy elevado para poder reutilizarlo y utilizarlo antes evitando todas las enfermedades concomitantes que aparecen asociadas al tema del sobrepeso? Por lo tanto, hay que pensar un poco. Y en el tema de hasta qué punto también este medicamento no se está un poco quitando de... metiendo miedo en el tema del medicamento, hasta qué punto todos sabemos que un medicamento tan caro, si se utiliza en miles de pacientes como un uso prolongado, no existe actualmente una financiación en la que se pueda costear a tantos pacientes con un medicamento tan caro. Por lo tanto, ahí os dejo un poquito la duda que pensar que hasta qué punto hay que... principalmente hay que ser profesional y hay que mirar en este tipo y recomendarlo cuando se necesita. Importante, son medicamentos que necesitan receta médica, ¿vale? Actualmente os informo un poco que el precio del medicamento, precio de venta al público son 128,15, en este caso, por ahora, ya no sabemos si va a ir variando, el de una cajita solo, ¿vale? El del mes. Y, bueno, en el caso de que esté financiado actualmente en España, solo está financiado para la gente que es diabética y paga su aportación simplemente. Pero si no es diabética, no está financiado. Por lo tanto, ese es el precio del medicamento. Y, bueno, deciros un poquito que... Os quería un poco quitar las dudas. Sí es cierto que es mi visión profesional y que después de ver cómo se comporta el medicamento, después de ver cómo se va a ver en unos meses. De hecho, en unos meses estamos esperando también moléculas que van a... Están ya en la combinación de varias moléculas para que ya no solo te sacien, sino que, aparte de eso, te... Bueno, que el propio medicamento te haga quemar energía. Entonces, bueno, algo que se me olvidaba. El tema del efecto rebote que también se suele decir mucho. Bueno, el tema del efecto rebote. El medicamento no provoca efecto rebote. Hay que saber que lo que provoca el efecto rebote, vamos a ver, el medicamento te quita el hambre. Es decirlo así, te sacia, te intenta quitar de encima, por decirlo así, los medicamentos que para ti, hidratos de carbono, que te puedan aumentar de peso. Vale. En este caso, eso es correcto. Pero, evidentemente, hay gente que tiene un nivel, por ejemplo, de actividad que es nula. Es decir, no hace nada de ejercicio, no hace nada de dieta. Es decir, hay que valorar los factores a los que se ha llegado con el tema del sobrepeso. Por lo tanto, aunque el medicamento haga su efecto, evidentemente, con el medicamento sí vas a perder kilos. Sí vas a reducir de peso. Eso está totalmente comprobado. Sí lo vas a reducir. Y sí es cierto que en un tiempo rápido, en comparación con lo que teníamos actualmente en el mercado. Pero sí es cierto que si posterior al medicamento, una vez que has llegado y ya dejas de utilizarlo, hay que tener que ser consciente que si tú vuelves a un estado, a unos hábitos en los que no eran nada saludables, no había una actividad física, la dieta no existía, vuelves, por decirlo así, con hidratos de carbono, vuelves a comer de la misma forma en la que antes te saciabas, pues evidentemente el medicamento tampoco hace maravillas ni milagros. Entonces, a partir de ahí, el medicamento sí es cierto que como su función la realiza. Pero una vez que dejas el medicamento, evidentemente, sí es cierto que el tiempo que pasas con el medicamento utilizándolo, pues te ayuda a reducir la forma de comer. Y por lo tanto, en muchos casos, te ayuda a que posteriormente cuando lo dejas, pues te mantengas comas de una manera equilibrada. Por lo tanto, es importante saber que los efectos asociados al sobrepeso también hay que eliminarlos, no solo tomar el medicamento. Entonces, yo sí es cierto, os animo a que os informéis y que es algo muy pionero y que, como os he comentado anteriormente, no teníamos absolutamente... sí existe algo, pero como os he comentado, no es tan eficaz como el tema de la CEMPIC o el tema de las inyecciones de las que estamos hablando, bueno, ha sido un poco el boom y realmente es eficaz. O sea que en eso tenéis que tener en cuenta que vamos en buena dirección. Espero que os haya gustado y cualquier cosa que necesitéis, comentarios, dejármelos en el vídeo que os pueda responder. Muchas gracias. Gracias.